Hablamos de los trazos, vemos el grado de integración, si son trazos enteros, si es muy celánea, espalgo, seteado, bueno, ahí tienen todos los tipos de trazos, sarucho, tembloroso, ven, por ejemplo, acá en este práctico decía, bueno, que es entero, pero con temblores, y a veces puede ser discontinuo con temblores. Bueno, bien, ah, esto también es importante para repasar. La continuidad tenemos de tramo, ¿sí? La continuidad del tramo, o la continuidad de los puntos de unión. La de los puntos de unión tiene que ver con cosas más puntuales en relación a las relaciones interpersonales. La integración del tramo tiene que ver más con el grado de integración yólica y la psicomotricidad. Ahora sí, el último tema, no, me falta este. La dirección del dibujo. Dijimos, el dibujo, todos los dibujos se ponen a que sean de frente. Lo que pasa cuando alguien dibuja al costado, o la cabeza, o el humo de la chimenea que va para la izquierda, ¿no? Bueno, todas esas direcciones del dibujo, quiere decir, si hay algo en este momento que mantiene, que distraje, es como si fuera, no tener una dirección frontal es como si algo se distrajera. Hicimos el ejemplo, no sé, si se cae y hay un ruido, uno agarra y mira a ver qué pasó, o no sé, uno está y escucha un bocinazo en la calle, uno agarra y mira. Entonces, la dirección del dibujo lo que nos da es si, por ejemplo, la persona dibuja de frente, pero los pies van a la derecha, ambos pies van a la derecha, uno puede decir que hay una dirección hacia la derecha, donde la persona, si bien está instalada en la realidad, quisiera ir más allá de esta realidad, quisiera proyectarse mucho más activa en la realidad de lo que en realidad puede. O, si los pies van para la izquierda, van a decir, bueno, quisiera afirmarse en la realidad, pero hay cosas que todavía lo hacen volver a lo seguro, a lo conocido, que sería la izquierda. Bueno.